En Meta Deportiva, unas van de cal y otras van de arena. La de cal. La Liga de Béisbol de Puerto Rico, que había suspendido por unos días el torneo debido al rebrote del COVID-19, reinicia las actividades a partir de hoy, lo que lleva tranquilidad a los fanáticos e incluso a los organizadores de la serie del Caribe, pues así ya se sabe que habrá un campeón de la Isla del Encanto en el Clásico Caribeño. Sin embargo, y esta es la de arena, el protocolo sanitario establece que los fanáticos que asistan a los estadios tendrán que presentar la tarjeta de vacunación, pero además deberán hacerse la prueba PCR 48 horas antes de ir a ver un partido. O sea, que si usted quiere asistir al juego del domingo, tiene que hacerse la prueba el viernes. Una situación verdaderamente incómoda, pero no tienen de otra. Unas van de cal y otras van de arena. Oye, entonces, ¿cómo va a ser la gente? Eso son medidas precisas, contundentes, para frenar una pandemia. Eso se llama tener conciencia de la dimensión de esta pandemia, que todos los países de Europa ya se están cerrando otra vez, hasta con toque de queda. Y nosotros estamos en vaciladera. Nosotros estamos, presidente, hay que darle todo el crédito al gobierno que ha obstemperado y ha resistido y ha ido hasta la saciedad concientizando que se vacunen. Le está dando un compás de espera, pero para que pasen estas fiestas, Lalo, en enero aquí va a haber un rebrote, para que lo sepan. Bueno, con el teteo de diciembre. No, no, solamente esos dos concierticos, esos dos concierticos, más las fiestas que hay. Con el teteo de diciembre, ¿me entiendes? Es lógico pensar. Entonces, en enero, cuando le jalen la soga, porque la juventud no piensa, la juventud lo que piensa es que lo está engañando. Eso es para que yo no salga a la calle. Sí. Eso no es para que yo no goce. Entonces, cuando tú ves jóvenes de 23, 24, 25, que mueren entubados. Ayer me invito y leí yo un reportaje en el listín de un joven que la juca le quemó el estómago y él no puede comer nada. Dígame usted. O sea, una úlcera. Imagínese que a uno así le dé COVID. Y entonces uno vive encima de ellos, diciéndole, mira, mijo. Pero no coge. No, que va. El vegetal está quedado. Fue lo que me dijo uno el otro día. Dije, vegetal está bien. Bien por... Vegetal. Dije, bien por su consejo, vegetal. Bien.